Esa es la cabra La cabra ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Carrasco y bienvenidos a mi canal. El día de hoy me encuentro en Oxapampa, provincia de Pasco Hemos realizado este viaje para ver la flora y fauna que hay por aquí en este hermoso Oxapampa También estaremos haciendo recorridos por los viveros de algunos coleccionistas y algunos que ya tienen tiempo aquí realizando estas ventas por internet Así que ya saben gente, antes de empezar este video no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita para que te notifique cada vez que subimos videos déjame un like y comenta que parte te gustó más Y ahora sí, ¡empecemos! Bueno gente, nos ha tocado esperar ahora porque ha habido un accidente en la carretera ayer en la noche un carro se desvió y pues lo están ayudando, lo están sacando lo bueno es que ya sacaron a los heridos desde ayer en la noche el carro está ahí y ahorita estamos esperando un montón de carros aquí y pues nada, vamos a ver qué pasa, nos vamos a quedar unas solitas más por acá me parece y no hemos almorzado, nos vivimos en directo pero bueno, vamos a aguantar, vamos a aprovechar la vista bonita que hay acá ya estamos llegando a Oxapampa, creo que está a 40 minutos aproximadamente, más o menos no lo sé, porque no hay señal tampoco así que acompáñenos aquí mientras que vamos grabando a ver algunas plantas y todo eso ¿Qué has ido por el costado? Se ha descarrilado, no sé Mientras tanto, vamos a ver las plantas que hay por aquí Esa es la cabra ¡La cabra! ¡La cabra! ¡La cabra! Es cuando subo que estás a su lado, ¡uh! ¡Chem! ¡Vamos a comer! ¿Ah sí? ¿Está córnea a ti? ¡Leche! ¿Leche? ¿Tienes saludar a la cámara? ¡Ay! ¡La cabra! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué le da miedo, ah? ¡Leche! 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 ¡Si hace caso! ¿Dónde estamos? ¡En Tamo María! ¡Mira! 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 Me llamo Juan David Juan David Sebastián Daniel ¿Y quién es el mejor futbolista del mundo? ¡El de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama? ¡Messi! ¡Messi! porque ya era tarde estábamos con demasiada hambre y pues nos tomamos una sopita para calentarnos ya que seguía lloviendo yo voy a pedir un seco de carne yo voy a pedir un seco de carne una trucha frita una trucha frita ahorita estamos yendo a tomar desayuno son las 7 de la mañana lo que me he dado cuenta es que todavía el lugar como que los locales, los negocios están todavía cerrados debe ser por el frío y la lluvia pero igual vamos a ver cómo nos va vamos a probar tal vez el pan aquí de la zona ya hemos probado el cafecito ayer comimos por aquí también y pues lo que destaca bastante es la carne riquísimo, muy riquísimo ayer comí un seco de carne y pues estaba súper rico vamos a probar ahora el pan y bueno otros diferentes cafés porque cada rato tomamos café por acá hace frío, si hace frío menos mal que vine con una manga larga un chaleco y un buzo porque si no me moría de frío y pues nada, muy bonito el lugar me encanta gente, caminando por acá el parque de Oxapampa me encuentro con este árbol llenísimo de bromelias yo creo que este es el clima perfecto para las bromelias de por si hace frío yo creo que tiene sus temporadas pero les gusta demasiado a las plantas hay mucha vegetación por acá estuvimos caminando y conociendo mucho de la zona nos dimos cuenta que el clima de Oxapampa es muy bonito favorece demasiado a las plantas hay mucha vegetación y además es uno de los lugares donde se encuentra la reserva de biosfera donde conservan culturas indígenas cultivos sostenibles y áreas naturales protegidas estuvimos caminando por Oxapampa buscando viveros y ahora nos encontramos con la colección grande de la señora Clara ella nos comenta que si vende algunas plantitas pero más que todo es de su colección le gustan demasiado las plantas vamos a ver infinidad de plantas por aquí bromelias cactus de navidad que están muy hermosas de muchos colores y miren les voy a mostrar poco a poco las plantas que nos encontramos por aquí acá hay unas bromelias hermosas se da cuenta que este es el clima perfecto para las bromelias por acá también hay varias estas son como que más de las que vemos por todos lados pero están súper hermosas y miren están ahí algunas con flores también por aquí arriba están muy bonitas todas y miren como es que el musgo miren como que hay tanta humedad también por acá miren hay bastante humedad acá que hasta el mismo musgo como que se pega a la planta estos son coronas de cristo leuphorbia mili pero son de las comunes de las que se estiran y se alargan y este trébol también súper rarísimo que este lo he visto en satipo también en un vivero pues miren esto ni no lo encuentras aquí no lo encuentras así no más creo que el clima le favorece tanto está bien lindo y salen por el medio sus flores sí y de qué color sale eso? fucsia, rojo, naranja sí sí ya están separados sí, ¿no? y aguantan ahí les gusta, ¿no? ellos encima no les gusta mucha tierra no les gusta mucha tierra ay ya más que todo drenaje drenaje por eso los he visto ahí en los árboles por eso lo he visto ahí en el parque ah ya ese sí lo vimos en satipo también y le crece uno encima y otro por abajo creo, ¿no? no había nada de plantas ah no no tenía nada de plantas contigo ya lo vendieron y allá tenemos que quedar ah ya ah mira a ver ah su madre y esos son sus pasadores, ¿no? esos son pasadores, pero esa es la gran qué hermoso mire y ese se vuelve amarillo patito ah sí ese recién está abriendo ah recién está abriendo ah recién está abriendo su bromela también sí ahorita están como digo en su temporada ya empezar a florecer todas todas, ¿no? tú ves que todas las utilidades es pura choca perfecto muchas gracias muchas gracias ¿qué tipo de acá? eh la parriada parriada pachamán ¿qué otras zonas señores acá? para visitar de plantas de orquillas de plantas como te digo en el este en el abel en el abel abel no? sí, en abel guaita la señora clara es una coleccionista que lleva adquiriendo desde hace años muchas plantas de interior en lo que más destaca son en los anturios anturios holandeses anturios tropicales o de follaje también en las bromelias hay diferentes variedades de bromelias en la zona así que su colección es muy vasta y también en los cactus de navidad tiene de todos los colores calculo que aproximadamente tiene unas 500 plantas en su colección dejame en los comentarios cuántas plantas crees que tiene la señora clara y en el barrio no en la zona no en la zona no en la zona no en las cantidades tienda de plantas miren por acá también hay algunos geranios estamos en el mercado ceja de selva aquí en Oxapampa hemos venido a un café cerca de la zona ayer estuvimos viendo y visitando como que la zona baja la parte baja y ahora estamos como que ya a la entrada de Oxapampa donde se vienen todos los buses y pues me pareció un lugar muy bonito todos como que conservan su arquitectura su estructura de sus casas de sus negocios y me gusta es chévere porque se ve ordenado y pues muy bonito todo mañana vamos a conocer a un orquidario grande aquí de Oxapampa y estoy súper emocionada la comunidad también está muy emocionada y pues si quieres ver y enterarte de todo esto antes y el mismo día que lo grabamos pues síganme en mi página de facebook como ariana carrasco y en todas mis redes sociales como ariana carrasco por ahí estamos subiendo como que lo detrás de cámaras mi día a día lo subo por instagram y pues este viaje me ha encantado me ha hecho ver muchas cosas y además este como que liberarme un poquito y dejar como que ese estrés estar ahí nada más esté trabajando en casa y ahora retirar aire puro saldipo también es un lugar muy bonito Oxapampa también en estos días hemos estado hemos estado con frío ha llovido mucho no ha salido el sol pero sí una buenísima experiencia y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y si es así déjenme un like y y coméntame a qué lugar te gustaría que vayamos nos vemos en el siguiente vídeo